Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta moderación, en esta mesa de este VI Congreso Virtual de la Sociedad Española de Pastoantes del 2021. Ya sabéis cómo están los tiempos y que hemos tenido que hacerlo así. Y vamos a ir un poquito rápido para poder escuchar a estos nueve compañeros. Como sabéis, en esos nueve comunicaciones, haremos un bloque de cinco, luego descansaremos durante doce minutos para hacer el turno de preguntas, luego se lanzarán otras cuatro grabaciones y luego ahí se dirán un poco otros doce minutos para comentar alguna cosa. Ahora, iremos un poquito viendo todo este aspecto sobre el trastorno de cardíaco, que es de máximo interés. Y bueno, estamos muy contentos con la participación de todos y estamos seguros que os va a gustar mucho esta mesa. Bueno, daros la unirme a la bienvenida del doctor Almenar. Yo soy Lola Cosío y os saludo simplemente recordaros, por favor, a todos los asistentes que hay un formulario a la derecha de la presentación en la que podéis enviar las preguntas para que luego durante el bloque de doce minutos podamos ir interactuando e intentando hacer la discusión entre todos. Así que nada, sin más filación, vamos a dar paso a las comunicaciones. Bienvenidos y a disfrutar de la sesión. Buenos días, mi nombre es Raquel López Vilella, soy cardióloga de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital La Fe en Valencia y voy a presentar el trabajo titulado Impacto de la edad del donante receptor en la supervivencia del trasplante cardíaco. Como sabéis, en las últimas décadas la edad de los receptores de trasplante cardíaco ha ido incrementándose progresivamente, fundamentalmente por las mejoras en el manejo de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia cardíaca avanzada. Por otro lado, el mayor conocimiento de la conservación del donante y la gran experiencia acumulada en trasplantes han propiciado que cada vez se implanten corazones de donantes de mayor edad. En definitiva, utilizar corazones de donantes más mayores para receptores más jóvenes y a la inversa es una práctica habitual. Sin embargo, no conocemos la comparación entre los distintos grupos de edad de donante y de receptor. La hipótesis de este trabajo es que no todas las combinaciones de edades de donante y receptor serían iguales en términos de supervivencia. Deberíamos intentar, por tanto, identificar cuáles son las peores combinaciones para quizá no utilizarlas. Así pues, el objetivo de este trabajo es analizar el impacto de las edades del donante y el receptor en la supervivencia de los pacientes trasplantados de corazón. Para ello, consideramos de manera retrospectiva todos los trasplantes cardíacos realizados en España desde enero de 1993 hasta el 31 de diciembre del año 2017. Excluimos los trasplantes pediátricos, es decir, receptores de menos de 16 años, los retrasplantes y los trasplantes combinados. Finalmente, incluimos un total de 6.505 trasplantes cardíacos en este trabajo. Los datos fueron extraídos del Registro Nacional de Trasplante Cardíaco. Como sabéis, este registro incluye el 100% de los trasplantes cardíacos realizados en España e incluye más de 100 variables. En base a la literatura previa, decidimos considerar receptor mayor a aquellos de 65 años o más y considerar donante mayor a aquellos donantes de 50 años o más. La imagen muestra las diferentes combinaciones de donante y receptor. Como podéis ver, la combinación más frecuente fue la de donante joven para receptor joven con un 73%. Le sigue en frecuencia la combinación de donante mayor para receptor joven con una frecuencia del 16,2%. A continuación, encontramos la combinación de donante joven para receptor mayor y la combinación menos frecuente fue la de donante mayor para receptor mayor con un 3,5%. En nuestra muestra, los receptores de 65 años o más supusieron aproximadamente un 11% del total. Como es lógico, estos pacientes de más de 65 años o 65 tenían más comorbilidad, fundamentalmente diabetes y EPOC, y en ellos era más frecuente que la etiología de la cardiopatía fuera isquémica. En este grupo hubo una menor frecuencia de trasplante cardíaco urgente. En cambio, en los receptores de menos de 65 años, el trasplante cardíaco urgente fue más habitual. Por tanto, en este grupo se dio una mayor utilización de dispositivos de asistencia ventricular de corta duración. Probablemente, en relación con esto, en este grupo de receptores jóvenes hubo una mayor prevalencia de infecciones, ya que, si hay más trasplante urgente, hay más pacientes con estancias prolongadas en unidades de críticos, portadores de dispositivos de asistencia circulatoria o ventricular, y todo esto se relaciona, como sabéis, con las infecciones. Bueno, esta imagen muestra la proporción de receptores y donantes mayores con respecto al total de trasplantes cada año. Podéis ver cómo desde el año 93 cada vez utilizamos con mayor frecuencia donantes de 50 años o más y cada vez es más frecuente que los receptores tengan 65 años o más. Es llamativo cómo a partir de 2007 las curvas se separan, es decir, predomina la utilización de donantes mayores, probablemente por la limitación en el número de donantes con la que nos encontramos en los últimos años. En la imagen superior se puede ver cómo obviamente la supervivencia es menor cuando los receptores tienen 65 años o más, cuando los receptores son más mayores. Así, la mediana de supervivencia de los receptores de menos de 65 años es de 12 años versus 8,7 años en los receptores de 65 años o más. En la imagen inferior vemos cómo en cuanto a los donantes las variaciones son menores con una mediana de 11,8 años con donantes de menos de 50 versus 10,3 años con donantes de 50 años o más. Esta tabla muestra cómo obviamente la supervivencia a corto, medio y largo plazo es inferior en los receptores mayores, es decir, en los receptores de 65 años o más. Además muestra las diferentes combinaciones de edad de donante-receptor. En términos de supervivencia a corto, medio y largo plazo, la mejor combinación es la de donante joven para receptor joven. Esta es sin duda la mejor combinación de las analizadas. El resto de combinaciones son peores en cuanto a supervivencia que la mejor combinación. que es donante joven para receptor joven. El resto de combinaciones son peores excepto una. La combinación de donante mayor para receptor joven no es inferior en cuanto a supervivencia que la mejor combinación. Es decir, utilizar un donante de 50 años o más para un receptor menor de 65 años no supone una peor supervivencia respecto a la mejor combinación. Que repetimos, es donante joven para receptor joven. Y consideramos que esto es un dato muy importante a tener en cuenta. El hecho de saber que esta combinación no supone una peor supervivencia. Podemos concluir, por lo tanto, que la edad del donante y del receptor es un factor pronóstico muy relevante en el trasplante. La mejor combinación es implantar un corazón joven a un receptor joven. Y la peor es implantar un corazón mayor a un receptor mayor. Todas las combinaciones de edad tienen peor supervivencia respecto a la mejor excepto una. No hay diferencias en la supervivencia entre la combinación donante mayor para receptor joven frente a la mejor combinación, que como habíamos comentado es la de donante joven para receptor joven. Esto puede hacer que cambie el paradigma actual, al conocer que un corazón mayor no empeora la supervivencia en un receptor joven y, por lo tanto, sería posible aumentar el pool de donantes de los que disponemos. Muchísimas gracias por la atención. Hola, buenos días. Soy Javier Carbone del Servicio de Inmunología Clínica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Agradeciendo, antes que nada, la selección de esta presentación para su defensa como comunicación oral. Vamos a hablar sobre alteraciones inmunológicas que se pueden asociar con el estado de calidad de vida en pacientes trasplantados cardíacos. Es un estudio colaborativo que hemos hecho conjuntamente con el servicio de cardiología de nuestro hospital. En la evaluación de los pacientes, es importante tener en cuenta el impacto que tienen nuestras intervenciones en la calidad de vida de los pacientes. Una forma de evaluar este impacto es utilizando cuestionarios, como por ejemplo el Short Form 36, que es ampliamente conocido y se utiliza para evaluar los índices de calidad de vida en distintas esferas en distintas condiciones médicas. Por otro lado, muchos de ustedes saben que nuestro grupo se centra en la identificación de biomarcadores que evalúen el estado de inmunocompetencia como posible biomarcador de factores de riesgo, de infección y de rechazo tras el trasplante de órganos colinos. El objetivo de este trabajo fue identificar si estas alteraciones inmunológicas que nosotros cuantificamos se asocia con peores índices de calidad de vida en los pacientes evaluados más allá del primer año post-trasplante cardíaco. Para ello, los pacientes después del primer año enviamos un cuestionario SF36 por correo junto con el consentimiento informado para participar en el estudio y cuando los pacientes venían a hacerse una evaluación después del primer año de protocolo, incluíamos este perfil de evaluación de inmunidad humoral y celular. Obtuvimos una tasa de respuesta de 100 pacientes, que son los que analizamos en este trabajo. Y lo que hicimos fue correlacionar las alteraciones inmunológicas con los distintos índices de calidad de vida que evalúa el cuestionario. Lo primero que hemos visto es que tanto en hombres como en mujeres, quizás esto era esperable, demostramos peores índices de calidad de vida en comparación con los descritos en población española en distintas esferas, incluyendo la percepción de salud general, vitalidad, función física y social, y salud mental. Aquí lo pueden ver como en las flechas azules, por ejemplo, distintas escalas son significativamente más bajas en los pacientes trasplantados que en población española, por ejemplo, función física 59 versus 75 o función mental 63 versus 75 en hombres, 56 versus 64 en mujeres, o sea que incluso en pacientes por encima del primer año se demuestra afectación de distintas esferas de la calidad de vida en los pacientes. En esta diapositiva lo que queremos ver es la prevalencia de distintas alteraciones inmunológicas. De arriba hacia abajo, mayor prevalencia del 10% de hipogama, urinemia y GG por encima del año post-trasplante. 10% de pacientes tienen niveles más bajos de C3, por debajo de 80 mg por decilitro. Un tercio de pacientes tienen hipocomplementemia C4, por debajo de 20 mg por decilitro. 15% de pacientes tienen menos de 500 CD4s, hasta un 40% tienen menos de 200 CD8s por microlitro, más allá del primer año, y más del 50% de los pacientes tenían también una disminución de células B. 20% de pacientes, niveles bajos de anticuerpos antineumococos. Algunas de estas alteraciones se vio con tendencia estadística o con significación estadística para riesgo de muerte. Concretamente, la hipogama, urinemia y GG, 2.5 veces tendencia a significación con riesgo de muerte, y sorprendió ver que la ninfopenia CD8 por debajo de las ciencias células fue también un factor de riesgo de muerte. Cuatro veces más posibilidades de morir en estos pacientes. Aquí les resumo las principales variables clínicas y la inmunológica que hemos detectado en asociación con peores índices de calidad de vida. Las personas que tenían más de 50 años, las personas que desarrollaron diabetes, que requirió terapia, post-trasplante, las personas que tuvieron alteraciones digestivas y las que desarrollaron infecciones post-trasplante que requirieron terapia intravenosa, se asociaron con peores índices de calidad de vida definidos como por debajo de 60 en relación a la población española. Por otro lado, las personas de más de 50 años con complicaciones digestivas y las que tuvieron niveles de CD8 por debajo de 200 más allá del primer año post-trasplante, se asociaron con peores índices de función física. Estos resultados nos permiten concluir algunas cosas. Por un lado, que el cuestionario es sensible a los efectos a largo plazo, teniendo en cuenta que estos pacientes tenían ya más de un año post-trasplante, los efectos de las distintas intervenciones del trasplante y sus complicaciones. Ha sido interesante identificar la asociación de niveles más bajos de CD8 por debajo de 200 células como significativamente asociado con peores índices de función física en nuestros pacientes. Este biomarcador se ha visto también asociado a peores variables de resultado en otras enfermedades crónicas y más recientemente se ha incluido como un biomarcador de riesgo de infección en trasplante renal, un estudio realizado por el equipo de infecciosas del Hospital 12 de octubre. Teniendo en cuenta que las intervenciones de inmunosupresión que realizamos tienen que ser continuas, indefinidas y con el objetivo de suprimir el riesgo de rechazo o minimizarlo en los pacientes, entendemos que este tipo de estudios destacan dos cosas. Primero, la necesidad de mantener la vigilancia inmunológica del estado de inmunocompetencia. En este caso proponemos que incluso más allá del primer año post-trasplante y que si esto se confirma el posible error que tienen las evaluaciones de calidad de vida mediante este cuestionario en estudios con cortes más amplias, creo que también podría ser interesante ver si la medición de inmunocompetencia pues se asocia con peores resultados de calidad de vida en los pacientes. De tal manera que podríamos hablar también de vez en cuando hacer este cuestionario u otro similar en el seguimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Buenos días, soy Marisa Crespo de la Unidad de Trasplante Cardíaco del Hospital Universitario de La Coruña y agradezco a la Sociedad Española de Trasplante que haya seleccionado nuestro trabajo para presentación en este congreso. Lleva por título Utilidad de un pastillero multidosis semanal para mejorar la adherencia terapéutica en pacientes con trasplante cardíaco. Estudio prospectivo unicéntrico. La adherencia post-trasplante es difícil. Los pacientes con un trasplante cardíaco necesitan un tratamiento farmacológico complejo de por vida. Muchos fármacos, inmunosupresores y otros para paliar sus efectos secundarios. Hay varios dosis al día, a veces hasta 5 dosis al día, y muchas pastillas. La complejidad dificulta la adherencia. La adherencia terapéutica, que es la toma correcta de fármacos a la dosis y la hora prescrita, es clave para el éxito terapéutico. La adherencia es difícil. En este diapositivo vemos a la izquierda un informe de un paciente de nuestra unidad que muestra de forma clara la polimedicación y con muchas indicaciones. Y a la derecha, una imagen muy ilustrativa. Son los blister del tratamiento de un año que un paciente con trasplante renal recogió. Tenía más de 4.000 pastillas. Estoy segura de que un trasplante cardíaco necesita igual o mayor número de pastillas. Además, son muchos fármacos, muchas pastillas, varias tomas y a diferentes horas. Hay muchos pastilleros en el mercado que ayudan a pacientes con patologías crónicas, pero ninguno reúne a nuestro juicio las características de pastillero ideal para un paciente con trasplante cardíaco. Pensamos que debe ser un pastillero semanal, que puede organizarse las pastillas un día para toda la semana, que estén los días y las dosis. Muchas veces son 5 dosis al día las necesarias. Además, que sea portátil, por ejemplo, tipo maletín, ligero, resistente, sencillo, fácil de entender y además en el que se pueda guardar la hoja de tratamiento. Con estas premisas, en nuestra unidad, hemos diseñado un pastillero multidosis semanal de 5 dosis al día para facilitar la preparación y almacenamiento de la medicación. Estas son las características que describíamos en la diapositiva anterior y sobre todo que permite 5 dosis al día para a inmunosupresores que son necesarios tomar 1 hora antes del desayuno y 1 hora antes de la cena. Y esto es un detalle de nuestro pastillero. Como ven, están cada día de la semana con las dosis diferentes para cada toma y se reflejan en color rojo aquellas que son inmunosupresores que tienen que tomarse 1 hora antes del desayuno o 1 hora antes de la cena. Como ven, es un maletín muy fácil de transportar. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la mejoría en la adherencia y satisfacción del paciente con el uso de un pastillero multidosis semanal de 5 dosis dentro de una intervención multifactorial. Es un estudio prospectivo unicéntrico que se inició en abril del año 2019. Todos los pacientes con trasplante cardíaco de la unidad fueron invitados a participar. Y se hizo una intervención multinivel entre médicos y enfermeras y una terapeuta ocupacional dedicada full time a este proyecto. Se le entregaba el pastillero multidosis semanal y además en una sesión de formación con un vídeo específico y folletos informativos. La evaluación de la adherencia se hizo mediante los cuestionarios BASIS y el ESMAC en la visita basal y en el seguimiento que era cualquier visita más de un mes desde la entrega del pastillero y la evaluación de la satisfacción mediante una escala de LICER de 5 respuestas en la visita de seguimiento y tuvo la aprobación del comité ético en nuestro hospital. Y aquí se representan los resultados. 107 pacientes con trasplante cardíaco, edad media de 60 años y 80% varones con un tiempo medio post-trasplante de 8,9 años más menos 7. Y este es un estudio en marcha, de hecho que ahora hay muchos más pacientes pero este es el análisis preliminar de la primera parte de los pacientes reclutados. Y aquí están los resultados. En cuanto a la evaluación de la adherencia en el cuestionario BASIS, PRE y POST, por ejemplo, referente a tratamiento inmunosupresor, a la izquierda se representa el número de respuestas afirmativas a las preguntas que se hacen y se ve el basal que es en el azul y POST que es en el color naranja. La pregunta B1A es, por ejemplo, recuerda haber olvidado la dosis de alguna medicación inmunosupresora y esto lo respondieron afirmativamente 8% en la visita basal, mientras que ninguno en la visita de seguimiento. Y la pregunta B2 recuerda haber tomado la medicación inmunosupresora dos horas antes o dos horas después de lo prescrito, contestaban 18% en la visita basal que sí, mientras que en la visita de seguimiento solo un 7%. Y otros ejemplos, devolución de la adherencia mediante para otros tratamientos no inmunosupresores, en la pregunta C1A, recuerda haber olvidado una dosis de cualquiera de sus otras medicaciones y un 13,1% en la visita basal lo olvidaron, mientras que solo un 10,6% en la visita de seguimiento. Y en la pregunta C1B, recuerda haberse saltado dos o más dosis de sus otras medicaciones, casi en un 30% contestaron que sí en la visita basal, mientras que menos de un 10%, o sea, un 9%, contestaron que sí en la visita de seguimiento, siendo estas diferencias estéticamente significativas. En cuanto a la evaluación de la adherencia, según el cuestionario SMAC, es interesante ver que la adherencia pre en el 80% tenían buena adherencia y lo que es interesante todavía más es que de los pacientes que no eran adherentes en la visita basal, que eran 15, 7 de ellos, es decir, 68%, se hicieron adherentes en la visita de seguimiento. Y finalmente, resultados en cuanto a satisfacción, con la escala Likert de 5 niveles, en más del 75% de los pacientes, el uso del pastillero les ayudó a mejorar la adherencia. Como conclusión, es decir que el uso de un pastillero multidosis semanal 5 dosis en el contexto de una intervención multinivel, mejora la adherencia terapéutica de los pacientes con trasplante cardíaco. A destacar que esta mejoría ocurre en una corte de pacientes con una adherencia basal ya elevada. Se necesitan más estudios para identificar en qué subgrupos de pacientes esta mejoría es mayor y decir que el pastillero multidosis semanal 5 dosis puede ser útil en otros receptores de trasplante de órganos sólidos en quienes la adherencia es clave para mejorar los resultados clínicos. Y en agradecimientos me gustaría destacar primero a nuestros pacientes que cogieron este proyecto con gran ilusión e interés y también al Colegio Oficial de Médicos de La Coruña que con el proyecto MEL 2017 nos dieron un gran para desarrollar el diseño del prototipo y a laboratorios farmacéuticos Robi que nos dieron un gran para la fabricación de los pastilleros. Y muchas gracias a todos por su atención. Hola, buenos días. Soy Silvia Lozanoedo y os voy a exponer la comunicación titulada Niveles circulantes de Importina 5, Nucleoprina 153 y RAN-GTP-ASA AP1 como marcadores no invasivos de rechazo en el trasplante cardíaco. Para comenzar, decir que la detección de rechazo cardíaco por métodos no invasivos continúa siendo un importante desafío. A día de hoy, el diagnóstico de rechazo celular se basa en la evaluación histológica de la biopsia endomiocárdica la cual continúa siendo el golfe estándar pero no hay que olvidar que es una técnica con importantes limitaciones. Al tratarse de un procedimiento invasivo está asociado a complicaciones como pueden ser las relacionadas con el punto de punción o algunas más graves como perforación del ventrículo derecho o desarrollo de una insuficiencia tricúspide secundaria lesión valvular o rotura de cuerdas. Además, a la hora del análisis anatomopatológico existe una variabilidad no desdeñable inter- e intra-observador y las muestras que tomemos estarán limitadas exclusivamente al ventrículo derecho. Es por esta razón que en los últimos años están emergiendo estudios de nuevos métodos no invasivos para el diagnóstico y la monitorización del rechazo como serían los marcadores inflamatorios, las troponinas, los pérdidos natriuréticos, los marcadores genéticos, variaciones electrocardiográficas y técnicas de imagen como la ecocardiografía o la resonancia cardíaca. Pero ninguno de ellos tiene la potencia suficiente para sustituir a la biopsia endomiocárdica. Es por este motivo que nuestro equipo investiga la influencia del rechazo celular en la organización nuclear en pacientes sometidos a trasplante cardíaco. Es por todo sabido que el transporte nucleocitoplasma es un proceso crucial para el funcionamiento celular. Estudios previos han observado alteraciones en las diferentes moléculas implicadas en el mismo importinas, esportinas, reguladores RAN y nucleoporinas y han relacionado estas alteraciones con la insuficiencia cardíaca y la función ventricular. Sin embargo, no existen datos publicados para evaluar las posibles diferencias en la expresión de estas moléculas en trasplantados cardíacos en función de su evolución durante el primer año tras el trasplante y tampoco se ha determinado si la presencia de rechazo produce alteraciones en la expresión de estas moléculas. Es por ello que nuestro objetivo principal fue evaluar si los niveles de estas moléculas están relacionados con la aparición de rechazo celular durante el primer año tras el trasplante cardíaco y determinar si podrían servir como potenciales biomarcadores no invasivos durante el seguimiento de este grupo de pacientes. Para ello, hemos realizado una inclusión consecutiva y prospectiva de un total de 46 pacientes sometidos a trasplante cardíaco en nuestro centro entre enero de 2017 y enero de 2019. A todos ellos se les extrajo una muestra de sangre periférica aproximadamente a los dos meses del trasplante cardíaco una vez alcanzado el periodo de estabilidad clínica criterio necesario para la inclusión en el estudio y estas muestras se almacenaron en el biobanco de nuestro hospital a una temperatura de menos 80 grados centígrados hasta su posterior análisis. Cuando tuvimos una muestra considerable realizamos la determinación de los niveles de estas moléculas mediante la técnica ELISA y una vez que obtuvimos los niveles de las moléculas importina 5 nucleopina 153 range de peasa y cerca 2 los correlacionamos con la incidencia de rechazo celular al menos moderado durante el primer año de seguimiento tras el trasplante cardíaco. Recordar que en la práctica clínica habitual en nuestro centro realizamos bioses endomiocárdicas para establecer y detectar el rechazo al mes 2, 3, 4, 6, 9 y 12 meses tras el mismo y que los episodios de rechazo los catalogamos de acuerdo a los criterios de la International Society of Heart and Transplantation. Así pues hacer un breve resumen y repaso determinamos que se trató de un rechazo grado 1 o leve cuando había infiltrados focales sin necrosis infiltrado difuso sin necrosis o infiltrado difuso con al menos un foco de necrosis. Consideramos que el rechazo fue moderado o 2R cuando hubo la presencia de infiltrado multifocal con necrosis y consideramos infiltrado severo grado 3R cuando el infiltrado era difuso confluente y con necrosis o ante la presencia de infiltrado difuso polimorfo con necrosis edema y hemorragia. Así pues nuestros pacientes también siguieron un régimen inmunosupresor estándar basado principalmente en corticoides, micofenolato y tacrófilos. Del total de pacientes que incluimos aproximadamente un 17% presentaron durante este primer año de seguimiento rechazo moderado severo en comparación con un 82% que no presentó rechazo o este fue ligero. Al analizar los resultados vemos que los pacientes con un grado de rechazo moderado o severo presentaron niveles más elevados de importina 5, range TPA-SAP1 y nucleoporina 153. Sin embargo esta diferencia solo resultó estadísticamente significativa en el caso de la nucleoporina 153 y de la range TPA-SAP1 con una P de 0,048 y de 0,026 respectivamente. Vemos como los pacientes con rechazo moderado severo presentaron unos niveles de nucleoporina 153 de 28 en comparación con aquellos que no sufrieron rechazo o este fue ligero que fue de en torno a 15-16 y en el caso de la range TPA-SAP1 observamos como los pacientes con rechazo moderado o severo presentaron niveles de esta molécula de en torno a 40 en comparación con aquellos que no lo presentaron o fue ligero que fue de en torno a 21. Aquí vemos una representación gráfica en el que observamos como los niveles de nucleoporina 153 y de range TPA-SAP1 se encuentran más elevados en los pacientes que presentaron rechazo moderado o severo en comparación con aquellos que no lo presentaron o este fue ligero y una vez determinado esto quisimos realizar unas curvas ROG para valorar la capacidad de estas moléculas en la detección de rechazo cardíaco y en el caso de la nanocloporina 153 obtuvimos un área bajo la curva de 0,74 con una P estadísticamente significativa de 0,031 determinamos un punto de corte de 19 nanogramos mililitro con una sensibilidad de 75% y una especificidad de 76% y en el caso del arranje de PASA P1 el área bajo la curva fue de 0,73 y aunque no llegamos a alcanzar la significación estadística con una P de 0,07 sí que se vio una tendencia y determinamos dos puntos de corte en función de la sensibilidad o especificidad que deseáramos así pues establecimos un punto de corte de 16 nanogramos mililitro con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 52% y cuando establecíamos el punto de corte en 35% estábamos buscando una mayor especificidad que la aumentamos al 83% a costa de disminuir la sensibilidad hasta el 67% como conclusión decir que los pacientes con un grado de rechazo celular al menos moderado durante el seguimiento mostraron niveles más elevados en sangre periférica de importina 5 nucleopina 153 y range TPA así como una disminución de la expresión de cerca 2 y queda por aclarar la utilidad pronóstica de la determinación de estos biomarcadores en una serie más amplia de pacientes trasplantados cardíacos y si la elevación de los mismos durante el seguimiento facilitaría la identificación precoz no invasiva de pacientes con inforrupción desfavorable y desarrollo de rechazo celular por último comentar que este proyecto forma parte de un estudio FIS que comenzó en enero de 2017 y ha finalizado la inclusión de pacientes en diciembre de 2019 y que en el momento actual contamos con un total de 75 pacientes incluidos y por tanto 75 muestras que estamos procediendo a analizar y que esperamos poderos dar nuevos resultados o más contundentes al año que viene muchas gracias Muy buenos días a todos mi nombre es Jorge Vázquez y como parte de la unidad de trasplante cardíaco y en colaboración con la unidad de trasplante anal y hepático del hospital Puerta Hierro os voy a presentar nuestro trabajo titulado Enfermedad renal crónica tras el trasplante de órgano sólido incidencia e implicaciones pronósticas Como sabéis la enfermedad renal crónica continúa siendo una complicación frecuente y asociada a una alta morbi-mortalidad en los pacientes sometidos a trasplante de órgano sólido Nuestra intención fue describir la incidencia de enfermedad renal crónica en una serie actual de pacientes sometidos a este tipo de trasplantes y analizar su relación con la supervivencia global a largo plazo Para ello realizamos un estudio retrospectivo y unicéntrico en el que incluimos de forma consecutiva a todos los pacientes sometidos a un primer trasplante hepático cardíaco entre los años 1990 y 2013 que habían sobrevivido al primer año post-trasplante Recogimos el filtrado estimado por la fórmula MDRD4 de forma bianual hasta alcanzar los 10 años de seguimiento tratamiento sustitutivo renal en forma de diálisis o trasplante o fallecimiento Y finalmente analizamos la relación entre enfermedad renal crónica definida por un filtrado menor de 60 al primer y tercer año post-trasplante con la supervivencia global Recordar brevemente que esta es la clasificación vigente de enfermedad renal crónica que diferencia varios estadios según las categorías de filtrado gólmula Destacar que a partir de 60 estaríamos en el estadio 3 con un filtrado menor de 60 que es donde se considera ya enfermedad renal crónica y a partir de 30 estaríamos en el estadio 4 que es considerada como la enfermedad renal crónica avanzada En cuanto a las características basales incluimos finalmente 355 pacientes sometidos a trasplante cardíaco y 359 sometidos a trasplante hepático encontramos diferencias en cuanto a la presencia de hipertensión al trasplante más frecuente en el trasplante cardíaco También en el caso de la función renal al trasplante hasta el 33% de los pacientes con trasplante cardíaco llegaron en situación de enfermedad renal crónica definida con un filtrado menor de 60 frente al 16% en el trasplante hepático Como es de esperar más pacientes se trasplantaron en una situación de trasplante urgente en el caso del trasplante cardíaco un 32% frente a solo un 1% en el trasplante hepático y en el caso del calcineum en el trasplante en el trasplante cardíaco el fármaco más empleado fue la ciclosporina 87% frente al trasplante hepático que fue el tacrolimus un 68% Aquí podéis ver la prevalencia de la cardiopatía base como primera causa la miocardiopatía dilatada 45% y en segundo lugar la cardiopatía isquémica y en el caso del trasplante hepático la causa fundamental fue la cirrosis sin tumor y en segundo lugar el hepatocarcinoma En esta diapositiva destacamos en forma de la presentación gráfica las diferencias más importantes y como como decíamos un porcentaje mayor de pacientes en el caso del trasplante cardíaco llegaron en situación de trasplante llegaron se les fueron sometidos a un trasplante urgente un 32% frente a un 1% en el caso del trasplante hepático la enfermedad renal crónica en el trasplante al trasplante fue mayor en el caso del trasplante cardíaco un 33% frente a un 16% en el caso del trasplante hepático y el anticarcinio y el anticarcinio mayoritariamente empleado en el caso del trasplante cardíaco fue la ciclosporina un 87% frente al trasplante hepático que fue el tacrolimus un 68% y esto se debe a que la transición del empleo de ciclosporina al tacrolimus en nuestro hospital se realizó más se realizó anteriormente en el caso del trasplante hepático en comparación con el trasplante cardíaco si nos fijamos en la evolución de la función renal en el caso del trasplante cardíaco realizamos un seguimiento mediano de 10 años y pudimos ver una caída inicial al primer año post trasplante en el que ya un 54% de los pacientes presentaban enfermedad renal crónica con filtrados menores de 60 una segunda caída al tercer año y a partir del tercer año lo que vimos sobre todo fue un aumento de la proporción de pacientes en situación de enfermedad renal crónica avanzada de forma que un 10% a los 5 años y un 14% a los 10 años ya tenían estaban en un estadio mayor de 4 la supervivencia a 10 años recordando que es condicionada a haber sobrevivido el primer año post trasplante fue del 74% solamente encontramos dos éxitos relacionados de forma directa con la enfermedad renal lo que supone un 0,6% y únicamente un paciente recibió trasplante renal a los 7 años de seguimiento en cuanto al trasplante hepático el seguimiento mediano fue igual de 10 años vimos también una caída del filtrado al primer año de forma que en torno a un 49% 50% ya estaban en una situación de enfermedad renal crónica con un filtrado menor de 60% pero posteriormente la distribución de la enfermedad renal por esteridos fue similar en el seguimiento se mantuvo estable y si nos fijamos en la enfermedad renal crónica avanzada podemos ver que únicamente un 3% al quinto año y igualmente un 3% al quinto año presentaban estadios mayores iguales de 4 la supervivencia de 10 años fue de 76% similar al cardíaco solamente encontramos 4 pacientes que fallecieron por causa directa achacable a la enfermedad renal crónica y únicamente 3 pacientes recibieron trasplante renal con una mediana de unos 4 años después del trasplante cardíaco finalmente cuando analizamos la relación entre la enfermedad renal crónica y la supervivencia en el caso del trasplante cardíaco la presencia de enfermedad renal crónica al primer año no se asoció con menor supervivencia en el seguimiento y en el caso de la presencia de enfermedad renal crónica al tercer año vimos que las curvas comenzaban a separarse pero no encontramos un resultado estadísticamente significativo en el caso del trasplante hepático la presencia de enfermedad renal crónica al primer año sí que parecía asociarse a una menor supervivencia en el seguimiento pero no alcanzó la significación estadística la presencia de enfermedad renal crónica al tercer año sí que se asoció de forma estadísticamente significativa a una menor supervivencia en el seguimiento finalmente a modo de conclusión recalcar que en nuestra corta actual de trasplante hepático y cardíaco la incidencia de enfermedad renal crónica avanzada y trasplante renal fueron muy bajas en el caso de trasplante cardíaco la incidencia de enfermedad renal crónica avanzada fue ligeramente mayor y se mantuvo más elevada en el seguimiento creemos que los factores presentes en el trasplante y en el peritrasplante así como el tipo y la dosis de la anticalcimulina neurínico empleado podrían explicar esta diferencia entre órganos y en el caso del trasplante hepático la presencia de enfermedad renal crónica al tercer año se asoció con una menor supervivencia en el seguimiento posterior y con esto concluimos dar las gracias por la oportunidad de presentar nuestros resultados y esperamos que les haya gustado buenos días buenos días a todos de nuevo enhorabuena a todos los que habéis presentado unas excelentes comunicaciones vamos a intentar hacer ahora en este espacio de discusión atentos un disparo y respuesta de preguntas rápidas para que todos podamos participar en la discusión así que sin más dilación empiezo yo preguntándole a la doctora López Vilella Raquel muy interesante trabajo una duda que me surge es habéis analizado cómo influye en esto de la edad el hecho de que el paciente sea receptor de un trasplante urgente o no porque es verdad que en los jóvenes el usar uno mayor no es más frecuente que sea en uno urgente pero cómo puede influir esto quiero decir van peor si es urgente o no o no tiene ninguna influencia no lo hemos analizado concretamente sí que como tú dices en los jóvenes el trasplante urgente era más frecuente sin embargo los jóvenes con cualquier donante la supervivencia era mayor efectivamente con cualquier donante entonces si bien no hemos hecho el análisis específico nosotros entendemos que en cualquier circunstancia digamos del receptor lo que marca el pronóstico es el receptor y aunque en los jóvenes había más trasplante urgente la supervivencia era mayor con cualquier edad de donante así que lo entendemos así pero bueno sí que sería un subanálisis muy interesante a hacer en próximos meses yo quería preguntarle también a la doctora López algo así breve porque tenemos dos minutos por cada por cada participante un poco si si cree que esto nos va a hacer cambiar en nuestra práctica habitual si somos muy restrictivos a la hora de coger que decimos para joven siempre es joven y eso deberíamos ampliarlo brevemente por favor pues sí yo creo que con los datos que hemos encontrado sí que deberíamos no ser tan restrictivos y de hecho yo creo que como sabes en nuestro centro al menos pues sí que lo estamos siendo a raíz de estos resultados incluso recientemente hemos tenido un niño de 16 años al que no hemos puesto al principio pusimos un límite de edad de 45 años para selección del donante y después conforme evolucionó la situación eliminamos el límite y decidimos coger cualquier edad de donante o sea que yo creo que sí que nos ha hecho cambiar nuestra práctica y aumentar un poco el pool de donantes en la medida de lo posible Muchas gracias Raquel quería preguntar al doctor Carbone pero primero felicitarle por la trayectoria que lleva en todos estos análisis que ya hace años que lo vamos siguiendo sus publicaciones y bueno realmente nos enseña mucho sobre los aspectos inmunológicos en el trasplante y luego bueno la verdad es que yo no me dedico a la inmunología es complicado para mí pero lo primero que me ha llamado la atención es el cuestionario que se ha elegido el SF36 el SF36 es un cuestionario general a lo mejor ya que son pacientes estaba pensando cuando leí la comunicación son pacientes que se ve la evolución a largo plazo y han sido mejor otros más de cardiopatía isquémica por enfermedad actual del injerto no sé cómo seleccionaron este cuestionario y no otros no es porque es el que suelen utilizar allí No siempre fue por un bueno y gracias por la mención previa simplemente fue que estábamos en esa época haciendo distintos estudios en distintas cohortes que seguimos en la consulta incluyendo inmunodeficiencias primarias secundarias y los trasplantados son otra corte importante que seguimos entonces como era la herramienta aunque si éramos consciente que había otros cuestionarios como el que mencionas que podrían ser más adecuados por cuestión práctica dado que teníamos también la licencia para el análisis utilizamos esa herramienta sin duda la aportación que nos hace es importantísima de cara a hacer uso de este tipo de herramientas más ajustadas Otro comentario breve una cosa es lo que pensamos que inmunosuprimimos a los pacientes y otra cosa es luego lo que pasa a veces con niveles altos de inmunosupresión el paciente no tiene infecciones y a veces nos pasa al contrario entonces ¿habéis encontrado algún análisis o habéis analizado la relación con el grado o sea los niveles de inmunosupresores o el tratamiento que estaban tomando respecto a digamos el análisis específico de cada uno de los factores de inmunidad? En este trabajo no específicamente no hubo un análisis de niveles en alguna tesis doctoral si correlacionamos las cinéticas del mantenimiento de niveles por ejemplo de inhibidores de calcineurina o de micofenolato con alguno de los biomarcadores que más conocen que evaluamos como por ejemplo la cifra de inmunoglobulinas o el recuento de CD4 lo interesante es que no es un punto único sino por ejemplo lo que llamamos una curva un paciente que mantiene por ejemplo en tres puntos niveles por encima de rango de tacrolimus o por encima de micofenolato si va a tener un mayor impacto en prevalencia de infección y en prevalencia de alguna de las principales alteraciones inmunológicas inmunoglobulinas bajas y de 4 bajas muy bien muchas gracias pasamos a la doctora Crespo muy interesante trabajo muy complicado el tema de la adherencia es verdad que en trasplante cardíaco por lo general suelen tener mayor adherencia terapéutica me preguntaba al escuchar la comunicación ¿cómo de estrictos sois con las tomas previas a los alimentos o posteriores? porque muchas veces eso va un poco reñido con el cumplimiento terapéutico y en ocasiones nosotros si los pacientes aunque damos las indicaciones si los pacientes tienen niveles adecuados de fármacos pues de alguna forma lo das un poco por válido ¿cómo de estrictos sois vosotros en estas indicaciones? pues tratamos de ser lo más estrictos posibles y precisamente la dificultad bueno porque es un poco las recomendaciones de la farmacocinética de los inmunosupresores entonces nosotros decimos tacrolimus y microfenatomofetil una hora antes del desayuno y una hora antes de la cena y nuestro tratamiento de hecho le ponemos en las instrucciones que el desayuno nueve la cena a las nueve para que una hora antes también la medicación y eso pues basados en las recomendaciones y precisamente esto fue una de las una de los aspectos que tuvimos en cuenta a la hora de querer diseñar un pastillero ayudas al paciente a tomar las dosis correctamente porque de repente cuando un paciente está enfermo y está a camasillón es fácil porque está todo el día puede estar pensando en la medicación pero cuando un paciente hace vida normal lo más importante es que tenga vida normal y que fácilmente según una alarma en el móvil y que tenga la medicación preparada y que lavar un día de la semana para toda la semana para que sea fácil en ese momento que está la alarma coja lo que está preparado y en cada momento y pensamos que la adherencia que es algo invisible y que nunca se puede no es fácil cuantificar pero creemos que influye y que hay estudios los estudios de la doctora Sabina de Guest sobre todo que ha hecho mucho en adherencia y se correlaciona la mala adherencia con peores resultados entonces en base a eso eso fue un poco la base de nuestro diseño y del pastillero yo también quería felicitar a Marisa porque ella es muy aficionada a hacer estudios de estos prospectivos que estos no es lo mismo recoger datos de atrás que tirar para adelante que todos estos son proyectos que ella hace muy bien y desde mucho tiempo y te quería felicitar por todos estos estudios que haces tan interesantes y ahora le quería preguntar yo a Silvia la doctora Lozano del estudio es tan interesante de las importinas realmente yo creo que desde que todos los que dedicamos a otras plantas desde siempre estamos viendo tipos de técnicas de proteómica de genómica de metabolómica clínicos e o cariográficos todo el diagnóstico no invasivo del rechazo que al final nunca se populariza aunque la biose tiene muchos problemas ¿qué aporta su técnica con respecto a todas las demás o si es un primer análisis y quizá cuando tenga más pacientes puedan decir conclusiones más claras? Bueno estos primeros resultados que hemos expuesto forman parte de un análisis preliminar realmente es una N pequeña sí que es verdad que pese a que la N es pequeña sí que alcanzamos significación estadística pero con esta N no podemos generalizar ni extrapolar estos resultados a la práctica clínica habitual pero sí que es verdad que si continuamos con el análisis y los nuevos resultados con las nuevas muestras no salen significativos sería un aliciente para seguir investigando en este campo ya que no pretendemos no somos tan ambiciosos como para eliminar la biopsia endomiocárdica de la práctica clínica porque es algo que en este momento no nos podemos plantear pero sí que si nos permitiesen distinguir entre los diferentes grados de rechazo y detectar el mismo de manera precoz pues quizás podríamos ahorrarnos alguna biopsia durante el seguimiento y bueno todo esto sería en beneficio del paciente porque disminuiríamos la morbimortalidad de esta técnica quizá también otra cosa que es difícil en estos marcadores no invasivos es el cómo seguir adelante en el desarrollo clínico porque estos son sueros que va recogiendo pero luego lo que es la parte posterior pues es como no complicada en otras estrategias de diagnóstico no invasivo ha pasado algo similar ¿cuál sería digamos el planteamiento de cómo avanzar en el desarrollo clínico de este tipo de técnicas? o sea esto sería como una especie de kit que podrías hacer rápido de manera pues yo que sé una vez al año o es un ¿cómo es la idea o cómo piensas que podría implementarse esto en la clínica? A ver el análisis de estas moléculas se realiza con unos kits que vienen preparados y si esto fuera unos resultados positivos si alcanzáramos significación pues sería la adquisición de este tipo de kits y aumentar su implementación en los centros hospitalarios pero ya digo que es una visión a largo plazo y que para que esto llegara a establecerse haría falta que en nuestro centro analizáramos una serie más amplia de pacientes no valdría simplemente con 75 pacientes que es lo que tenemos hasta la fecha habría que seguir investigando en esta línea y adquiriendo nuevos kits a mí me gustaría preguntarle al doctor Vázquez bueno me ha parecido muy interesante además esto de coger siempre nos gusta mucho y va a ser este congreso que no solo es cardíaco o hepático sino algo de todos los trasplantes pero claro por ejemplo la idea que llevo yo juntar un trasplante hepático y un trasplante cardíaco son trasplantes como muy distintos ¿no? entonces no sé como tienes la visión ahora de todos los tipos de trasplante que has estudiado para ver la disfunción renal ¿cuál es el pozo que te ha quedado? ¿qué diferencia hay entre ellos realmente? bueno realmente hemos visto que hay factores distintos al llegar al trasplante que podrían influir pero es verdad que al año del trasplante por ejemplo se equilibra mucho la cantidad de pacientes que tienen insuficiencia renal conflictada menor de 60 es más o menos un 50% luego ya hay diferencias a largo plazo que se podrían explicar pues a lo mejor la etiología de base que la cardiopatía isquímica en el trasplante cardíaco pues tiene muchas relaciones con la insuficiencia renal otros factores el manejo de la inmunosupresión que hay un poco de diferencias pero sí que hemos visto que al año es parecido digamos la evolución y una de nuestras hipótesis es ver y tratar de estudiar el papel de la genética a través de los polimorfismos en cómo la ciclosporina y la toporismo influyen en el dolor de insuficiencia renal y viendo que se equilibra mucho al año pues ahí tenemos digamos está equilibrado el papel de esos fármacos probablemente en el desarrollo de insuficiencia renal y ahí podemos el papel que juega la genética en eso entonces aunque hay diferencias sí que vemos esa igualación en el primer año y para nosotros es interesante utilizar esa caída que entra ese riesgo el primer año para intentar analizar los marcadores Muy bien muchas gracias a todos vamos a pasar al segundo bloque de presentaciones muchísimas gracias por vuestra participación animar también a los asistentes a que hagan preguntas a través del formulario que aparece al lado de la presentación nada nos vemos en un rato para la siguiente discusión Buenos días soy Patricia Arenas Martín residente de cardiología del hospital universitario y politécnico La Fe os voy a hablar de la efectividad de las dosis repetidas del eubosimendam como puente al trasplante cardíaco y tratamiento paliativo los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada presentan episodios repetidos de descompensación cardíaca un importante deterioro de la calidad de vida hospitalizaciones muy frecuentes que en ocasiones son prolongadas y tienen una alta mortalidad con un mayor coste hospitalario y social por eso probablemente en estos pacientes el trasplante cardíaco sea una de las mejores opciones terapéuticas para ellos sin embargo dado el número limitado de donantes se requiere buscar otras opciones terapéuticas como puente al trasplante una de estas opciones terapéuticas es el uso del eubosimendam este fármaco tiene un efecto ionotrópico positivo gracias a ser un fármaco calciosensibilizante de los miofilamentos cardíacos que genera un aumento de la contracción miocárdica además tiene un efecto adicional sobre los canales de potasio sensible al ATP del músculo lisovascular lo que produce un aumento de la vasodilatación arterial y venosa y con esto disminuye la precarga y la poscarga también se ha visto que el eubosimendam tiene un efecto cardioprotector otra de las ventajas del uso del eubosimendam es que tiene un efecto hemodinámico prolongado más allá del momento de inyección y esto es debido a su metabolito activo que tiene una vida media larga y permite su uso de forma ambulatoria con más frecuencia se está utilizando el eubosimendam sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada como tratamiento paliativo sin embargo la evidencia científica del uso del eubosimendam es limitada y más como puente al trasplante cardíaco por eso nuestro objetivo es evaluar la efectividad del uso del eubosimendam de forma ambulatoria en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada como puente al trasplante cardíaco o como tratamiento paliativo realizamos un estudio retrospectivo y observacional analizando todos los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada a los que se les administró ciclos intermitentes del eubosimendam ambulatorio durante los años 2015 al 2018 nosotros administramos el eubosimendam intravenoso a una dosis de 0,2 microgramos kilo minuto durante 6 horas en total administramos 6 ciclos y cada ciclo lo damos cada 14 días los pacientes que participan en el programa del eubosimendam deben de cumplir unos criterios de inclusión que son presentar una insuficiencia cardíaca crónica estable con febi por debajo de 35 tener un tratamiento óptimo según guías presentar una anija de 4 o bien 3 con descompensaciones frecuentes y tener una tensión arterial sistólica por encima de 90 o tensiones arteriales sistólicas en torno 80 a 90 si ha tolerado previamente el eubosimendam los criterios de exclusión son historia de mala tolerancia al fármaco tensión arterial sistólica por debajo de 90 a menos que haya recibido antes el eubosimendam con buena tolerancia y presentar una obstrucción del trato de salida del ventrículo izquierdo o una valvulopatía grave no corregida con compromiso hemodinámico analizamos el número de ingresos por descompensación de insuficiencia cardíaca en el año anterior a participar en el programa y en el año posterior tras finalizarlo valoramos la clase funcional los niveles de pro-BNP y la función renal antes y después de los ciclos de levosimendam y si los pacientes que están en lista de espera para trasplante cardíaco lo alcanzan tras participar en el programa un total de 45 pacientes fueron incluidos de los cuales el 89% eran varones con una edad media de 62 años la etiología más frecuente fue de origen isquémico en un 47% seguido de la miocardiopatía dilatada idiopática en un 24% y un 11% correspondía a origen valvular de los pacientes que participaron en el programa de levosimendam antes de administrarse los ciclos presentaban una clase funcional 3 sobre 4 de la anija en un 60% y 4 sobre 4 en un 36% de los 45 pacientes incluidos en el programa de levosimendam 32 pacientes pudieron completar los 6 ciclos estos no presentaron reacciones adversas secundarias al fármaco ni eventos arrítmicos sin embargo 13 pacientes no completaron los 6 ciclos por diferentes motivos 7 pacientes porque se trasplantaron un paciente porque se implantó un hardware otro paciente porque presentó un proceso intercurrente en concreto un infarto suagudo lo que obligó a sacarlo del programa y 3 pacientes que presentaron mala tolerancia al fármaco por hipotensión sintomática el 56% de los pacientes presentaron menos disnea y una mejoría de la clase funcional tras finalizar los ciclos intermitentes del levosimendam ambulatorio además se observó una reducción de forma significativa del número de ingresos por insuficiencia cardíaca tras finalizar el programa también se observó una disminución de los niveles de pro-NP y todo esto sin afectar a la función renal de todos los pacientes incluidos en el programa del levosimendam 15 estaban en lista de espera para trasplante cardíaco de los cuales 12 se pudieron trasplantar sin embargo 3 pacientes no se trasplantaron uno porque se diagnosticó de una enfermedad hematológica que obligó a sacarlo de la lista de espera otro porque presentaba mala situación basal con importante cacquesia y múltiples comorbilidades por lo que finalmente se sacó de la lista de espera de trasplante cardíaco y otro porque falleció por eso cardiogénico antes de poderse trasplantar nuestras conclusiones son que el uso de ciclos intermitentes del levosimendam ambulatorio reduce de forma significativa el número de ingresos por insuficiencia cardíaca disminuye los niveles de pro-NP y mejora la clase funcional y todo esto sin afectar a la función renal además hay que tener en cuenta que es un fármaco muy seguro y que no aumenta el riesgo de eventos arrítmicos y por último permite a los pacientes incluidos en lista de espera para trasplante cardíaco alcanzarlo sin descompensación muchas gracias por vuestra atención hola buenos días soy Silvia Lozano y os voy a exponer la comunicación titulada niveles de cerritina en pacientes trasplantados cardíacos y su correlación con la incidencia de rechazo celular en el primer año de seguimiento en primer lugar hacer un breve resumen de la homeostasis del hierro recordar que en un individuo de 80 kilos hay aproximadamente unos 4 gramos de hierro que al día se absorben de en torno a 1 o 2 miligramos a nivel duodenal y las férdidas son equiparables también de 1 o 2 miligramos que se transporta a través de la transferrina y se almacena a nivel de la ferritina y que su utilización es fundamental para el correcto funcionamiento de células y tejidos así como para la eritropoyesis existiendo un recambio diario de en torno a 20-25 miligramos centrándonos en la ferritina tenemos que saber que esta es la proteína encargada de almacenar el hierro en el interior de las células y que la pequeña cantidad de ferritina que se libera a la sangre es un reflejo de la cantidad total de la ferritina almacenada en el organismo en los últimos años ha cobrado especial interés el papel del hierro en la insuficiencia cardíaca y se ha constatado que el déficit de hierro es un marcador pronóstico en este grupo de pacientes independientemente de cuál sea el valor de la hemoglobina asociándose a una mayor gravedad de la enfermedad y a un mayor riesgo de muerte sumado a un deterioro de la capacidad funcional y cuando hablamos de la ferritina en las enfermedades inflamatorias hay que recordar que los niveles elevados de ferritina se observan con frecuencia en los pacientes con enfermedades inflamatorias tanto agudas como crónicas donde se produce secuestro de hierro como serían infecciones o procesos autoinmunes estos escenarios producirían una activación de las células T y de los monocitos aumentando la liberación de citocinas que en última instancia producirán una inhibición de la eritropoyesis un acortamiento de la vida media del eritrocito y un aumento de la síntesis hepática de acidina con la consecuente inhibición de la liberación de hierro y disminución de la absorción intestinal del mismo centrándonos en el trasplante cardíaco todos sabemos que el trasplante de un órgano implica que el sistema inmunitario del receptor se va a enfrentar a células vivas con moléculas HLA distintas a las suyas propias y por tanto susceptibles a ser reconocidas como extrañas lo que puede generar un escenario inflamatorio el rechazo celular se produce como consecuencia de la activación de los linfocitos T y va a dar lugar a un infiltrado inflamatorio en ocasiones focal y otras veces difuso de células mononucleares predominantemente linfocitos T localizados en las zonas perivasculares y o en las fibras miocárdicas es por esto que dado que en el rechazo cardíaco existe una respuesta inflamatoria nuestro objetivo es evaluar si los niveles plasmáticos de ferritina guardan relación con la aparición de rechazo celular durante el primer año de seguimiento tras el trasplante cardíaco para ello hemos realizado una inclusión consecutiva y prospectiva de 43 pacientes sometidos a trasplante cardíaco en nuestro centro entre enero de 2017 y enero de 2019 a ellos se extrajo una muestra de sangre periférica al mes y al sexto y al duodécimo mes tras el trasplante cardíaco posteriormente se analizaron los niveles de ferritina en estas muestras y se correlacionaron con la incidencia de rechazo celular al menos moderado durante el primer año de seguimiento recordar que en nuestro centro se realizan biopsias endomiocárdicas para detectar rechazo durante el primer segundo tercer cuarto sexto noveno y duodécimo mes tras el trasplante cardíaco y que se catalogan los episodios de rechazo de acuerdo con los criterios de la International Society of Heartland Transplantation hacer un breve repaso de los grados de rechazo cardíaco determinaremos que el rechazo es leve o grado 1R cuando hay un infiltrado focal sin necrosis infiltrado difuso sin necrosis o infiltrado difuso con al menos un foco de necrosis determinaremos que el rechazo es moderado grado 2R cuando el infiltrado sea multifocal con necrosis y consideraremos el rechazo severo o grado 3R cuando el infiltrado sea difuso confluente con necrosis o haya un infiltrado difuso polimorfo con necrosis edema y hemorragia además resaltar que los pacientes siguieron un régimen inmunosupresor estándar basado en el tratamiento con corticoides micofenolato y tacrolimus principalmente del total de pacientes analizados aproximadamente un 16% presentaron durante el primer año de seguimiento rechazo celular moderado severo frente al 83% que no presentó rechazo o este fue de grado ligero al analizar los resultados observamos que los niveles de ferritina se encontrarán más elevados en los pacientes que presentaron rechazo celular al menos moderado durante el primer año de seguimiento tanto al mes como al sexto y duodécimo mes siendo esta diferencia estadísticamente significativa en los niveles obtenidos al mes del trasplante cardíaco con un AP de 0,025 en la tabla tenemos resumidos los resultados y en ella podemos observar como los niveles de ferritina se encuentran más elevados en los pacientes con rechazo moderado severo en tanto al mes como al sexto como al duodécimo mes tras el trasplante cardíaco sin embargo cuando analizamos los niveles de ferritina al mes es en el único escenario donde esta diferencia es estadísticamente significativa vemos que los pacientes con rechazo moderado severo presentaron unos niveles de ferritina de en torno a 1100 nanogramos mililitro en comparación con aquellos que no sufrieron rechazo o este fue de grado leve que fueron de en torno a 500 nanogramos mililitro cuando valoramos los niveles de ferritina al sexto y al duodécimo mes aunque estos niveles también fueron más elevados en los pacientes con rechazo moderado severo esta diferencia no alcanzó a ser estadísticamente significativa con PES de 0,11 y de 0,65 respectivamente aquí vemos unos box plot en los que comparamos los niveles de ferritina al mes del trasplante y el desarrollo de rechazo celular en el primer año y vemos como aquellos pacientes con rechazo grado 2 y 3R presentaron los niveles de ferritina significativamente mayores aquí tenemos los box plot de los niveles de ferritina al sexto mes y al duodécimo mes y vemos también que aunque la tendencia es a presentar mayores niveles en aquellos en aquel grupo con rechazo moderado severo esta diferencia no resultó estadísticamente significativa como conclusión decir que los pacientes trasplantados cardíacos que presentaron durante el seguimiento a un año rechazo celular al menos moderado mostraron niveles más elevados de ferritina en sangre periférica siendo esta diferencia significativa en los niveles obtenidos al mes del trasplante cardíaco quedando por aclarar la utilidad pronóstica de la determinación de esta molécula en una serie más amplia de pacientes trasplantados cardíacos para valorar si la elevación de los niveles de ferritina durante el seguimiento facilitaría la identificación precoz de este grupo de pacientes que va a desarrollar rechazo celular muchas gracias hola a todos mi nombre es maría mezzituni soy residente de cardiología del hospital universitario y politécnico la fe de valencia y os presentaré este trabajo titulado la utilidad del transporte nucleosetoplasmático como marcador en la insuficiencia cardíaca crítica con asistencia circulatoria como puente al trasplante es un trabajo preliminar realizado en colaboración con la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante de mi servicio y el grupo de disfunción miocárdica y trasplante cardíaco del instituto de investigación sanitaria la fe no obstante no hay datos que valoren las potenciales diferencias en la expresión de dichas moléculas según la gravedad de la insuficiencia cardíaca y teniendo en cuenta el soporte circulatorio que precisan algunos de los pacientes de ahí el objetivo de este trabajo preliminar es valorar la utilidad de la determinación de estos niveles moleculares en sangre periférica en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada con necesidad de asistencia circulatoria como puente al trasplante las moléculas analizadas fueron 4 la importina 5 la tepeasa calcio la nucleoporina 153 y la ranje tepeasa se incluyeron de forma consecutiva desde el 2009 hasta el 2018 pacientes sometidos a trasplante cardíaco y cuyas muestras de sangre obtenidas en el momento previo al trasplante fueron almacenadas en el biobanco de mi centro hasta su posterior análisis del conjunto de pacientes incluidos se analizaron 110 muestras mediante el método ELISA y posteriormente se hizo el estudio comparativo entre por un lado los niveles de las moléculas en pacientes trasplantados de forma electiva y aquellos pacientes trasplantados en código cero con asistencia circulatoria como puente a este trasplante y por otro lado se compararon en 8 de los pacientes los niveles extraídos en el momento previo al implante de la asistencia circulatoria y el momento previo al trasplante la edad media de los pacientes incluidos fue de 55 años la mayoría fueron varones 35 pacientes han sido asistidos 25 con ECMO y 10 con Libitronics y la patología de base más frecuente fue la cardiopatía isquémica entre los dos grupos comparados llama la atención que el grupo asistido fueron más jóvenes con más hipertensión pulmonar y con una menor febio basal cuando se compararon los niveles de las cuatro moléculas analizadas se observaron niveles significativamente más altos de tres de ellas la importina 5 la ranje tepeasa y la nucleoporina 153 en aquel grupo de pacientes sometidos a trasplante cardíaco urgente con asistencia circulatoria previa en comparación con el grupo trasplantado de forma electiva en situación clínica basal estable la comparación de los niveles entre el momento antes del implante de la asistencia circulatoria y el momento antes del trasplante cardíaco no mostró diferencias significativas en los ocho pacientes analizados por lo que podemos concluir que los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en situación crítica y que han necesitado soporte circulatorio con ECMO o libitronics como puente al trasplante han presentado niveles más altos de importina 5 nucleoporina 153 y ranje tepeasa respecto a aquellos pacientes en situación clínica más estable previa trasplante cardíaco por lo que podríamos considerar estas moléculas como posibles marcadores para la identificación precoz de este grupo de pacientes con el objetivo de optimizar su manejo sobre todo de cara a la toma de decisiones con respecto a la asistencia circulatoria estos niveles alterados no pueden atribuirse al efecto de la asistencia en sí eso es todo muchísimas gracias hola mi nombre es David Couto y les presento aquí el trabajo titulado eficacia y seguridad del concentrado del complejo protrombínico para revertir la anticoagulación oral en pacientes sometidos a trasplante cardíaco un trabajo que hemos realizado en colaboración los hospitales universitarios de acoruña y el hospital universitario de belviche en barcelona es frecuente que los pacientes que se listan para trasplante cardíaco presenten situaciones que requieren anticoagulación oral como puede ser la fibrilación auricular o la presencia de válvulas cardíacas mecánicas esto requiere que nosotros dispongamos de estrategias útiles para revertir la anticoagulación oral en el momento de que se lleve a cabo un trasplante cardíaco el trasplante cardíaco es un procedimiento urgente por definición y sabemos que tanto el plasma fresco congelado como el concentrado de complejo protrombínico son estrategias que permiten una reversión urgente anticoagulación oral sin embargo el plasma fresco congelado puede presentar potenciales inconvenientes en los pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco como puede ser la sobrecarga de volumen como puede ser la transmisión de patógenos las reacciones transfusionales o incluso también la sensibilización de los pacientes el concentrado de complejo protrombínico posee 15 veces más factores de acoagulación que el plasma fresco congelado sin embargo también se han descrito mayor incidencia de reacciones de eventos trombóticos en los pacientes que reciben concentrado de complejo protrombínico para revertir la anticoagulación oral para responder a la pregunta si el concentrado de complejo protrombínico era eficaz para revertir la anticoagulación oral en los pacientes que se someten a un trasplante cardíaco hemos diseñado un estudio retrospectivo que incluía a todos los trasplantes cardíacos electivos realizados entre enero de 2020 y marzo de 2017 en dos centros españoles el hospital universitario de la coruña y el hospital universitario de belviche los pacientes debían ser mayores de 18 años y se dividían en dos grupos de pacientes aquellos que recibían anticoagulación oral y aquellos pacientes no anticoagulados diseñamos un protocolo que consistía en una fase domiciliaria en la cual el paciente era instruido a autoadministrarse una dosis de 10 miligramos de vitamina K que se facilitaba en el momento de la inclusión en lista de espera de trasplante cuando se contactaba con él por un eventual trasplante cardíaco y posteriormente una fase hospitalaria en la cual evaluábamos el INR del paciente al ingreso si el INR estaba por encima de 1.5 se administraba concentrado de complejo protrombínico a una dosis de 25 unidades internacionales kilo más 10 miligramos adicionales de vitamina K se revaluaba el INR a los 10 minutos y si el INR continuaba siendo por encima de 1.8 administrábamos concentrado de complejo protrombínico pero a mitad de dosis y además en el quirófano se administraban antifidrinolíticos terapia de rescate y hemoderivados según criterio del equipo quirúrgico que se encontraba en la intervención las variables del estudio la variable principal fue la presencia de sangrado mayor definido como el evento combinado de requerir 4 más concentrados de hematíes en las primeras 48 horas el sangrado que requiere intervención por esternotomía en las primeras 48 horas o la hipotensión persistente secundaria sangrado que requería el tratamiento con una oradrenalina a dosis superiores a 0.1 microgramos kilominuto como variables secundarias se incluían cada uno de los componentes de la variable principal por separado además de los requerimientos de productos sanguíneos durante la cirugía a las 72 horas y a los 30 días la mortalidad intrahospitalaria y el fracaso primario del injerto exploramos además variables de seguridad que era el evento combinado de eventos tromboembólicos tromboembolismo venoso pulmonar ictus embólico o embolismo sistémico estas son las características basales de la población se incluyeron 66 pacientes en el grupo de pacientes que no recibían anticoagulación oral y 74 pacientes en el grupo que recibía anticoagulación oral la edad mediana era aproximadamente de 61 años y se puede observar que aquellos pacientes que estaban anticoagulados con mayor frecuencia presentaban enfermedad cardíaca y presentaban esternotomía previa y exclusivamente ellos tenían un dispositivo de asistencia ventricular previa al trastante cardíaco además al ingreso como era de esperar el INR era más alto en aquellos pacientes que recibían anticoagulación oral pero también era más alto el INR antes de la intervención quirúrgica en cuanto a resultados observamos que la presencia de sangrado mayor fue comparable entre grupos en torno al 42% tanto en aquellos pacientes con anticoagulación oral como sin anticoagulación oral sin embargo sí que es cierto que hemos observado que la necesidad de reintervención por sangrado era 10 veces más alta en aquel grupo de pacientes que recibían anticoagulación oral no hubo diferencias significativas en la mortalidad intrahospitalaria que se situaba en torno al 12% en los pacientes sin anticoagulación oral y el 8% en los pacientes con anticoagulación oral previa y aquellos pacientes con anticoagulación oral sí que también necesitaban mayor requerimiento de plasma fresco congelado después de la cirugía tanto a las 72 horas como a los 30 días en cuanto a la seguridad dos pacientes que no recibieron anticoagulación oral presentaron un ictus isquémico posquirúrgico y un paciente con anticoagulación oral que fue revertido con concentrado de complejo protrombínico también presentó un ictus isquémico posquirúrgico este es el análisis de regresión logística que evalúa el riesgo de sangrado mayor en los pacientes sometidos a trasplante cardíaco electivo y vemos que las condiciones de esternotomía previa la insuficiencia renal y la necesidad de antiagregación plaquetaria previa aumentan de forma significativa son variables son predictores independientes de sangrado mayor en aquellos pacientes que se someten a un trasplante cardíaco como conclusiones indicar que los pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco con anticoagulación oral presentan con mayor frecuencia enfermedad de la aldea cardíaca y esternotomía previa que la implementación del protocolo que combina vitamina K y concentrado de complejo protrombínico es eficaz para revertir de forma urgente la anticoagulación oral que los pacientes con anticoagulación oral que se revirtieron con concentrado de complejo protrombínico no presentaron mayor riesgo de sangrado mayor aunque los eventos de sangrado mayor fueron de mayor severidad y requirieron más cantidades de plasma fresco congelado y que la esternotomía previa a la enfermedad renal crónica y la antigregación plaquetaria se asocian a un mayor riesgo de sangrado mayor nada más muchas gracias por su atención bueno enhorabuena a todos por las exposiciones de este segundo bloque a los cuatro ponentes han sido exposiciones yo creo que todas muy interesantes y bueno tenemos algunos minutos tendremos que responder rápidamente y también para poder responder varias preguntitas entonces vamos a ver primero quería comentar a la doctora Arenas lo interesante de su comunicación sobre el ebosimendán quería saber si han agrupado a muchos tipos de pacientes que a lo mejor han visto la respuesta por según etiologías preservadas reducidas congénitas a veces no sé otro tipo han podido ver si en todos esos tipos de pacientes la respuesta era la misma y luego también le quería preguntar también con respuesta rápida que a veces me quedo con dudas de este fármaco que parece que es muy útil si mejoran los pacientes por el propio fármaco o porque como lo vemos cada dos semanas una atención tan personalizada y bueno tengo esto en la cabeza a ver si me las puede aclarar Buenos días Luis bueno pues a la primera pregunta quería comentarte pues sí que hemos hecho un poquito de análisis a ver si en función de la cardiopatía de base había una mejor respuesta o no al ebosimendán no había significación pero también tenemos que hablar que son pocos pacientes y lo que sí que vimos es que los pacientes con cardiopatías congénitas probablemente tengan una mejor respuesta al ebosimendán con una menor reducción de número de ingresos tras participar en el programa y probablemente una mejoría de la función renal pero claro son pocos pacientes y en el subgrupo precisamente congénitas es muy pequeño estamos ahora actualmente recogiendo una base mayor y queremos pues analizar si con más número de pacientes podemos ver diferencias en función de la cardiopatía de base y en cuanto a la segunda pregunta la verdad es que es muy difícil de valorar si es por el ebosimendán o porque precisamente como bien has dicho los vemos cada vez que vienen a ponerse los ciclos del ebosimendán no solamente nosotros sino también la enfermedad de suficiencia cardíaca actualmente se está recogiendo se está haciendo un ensayo multicéntrico que quiere dar un poquito más de respuesta a esta pregunta a ver la efectividad y la seguridad del ebosimendán y esperemos que este estudio y este ensayo nos dé un poquito más de luz en esta pregunta muy bien a mí me gustaría preguntarle a la doctora Lozano muy interesante la presentación del trabajo porque son cosas sencillas además de medir en el día a día y que podemos tener más información no sé si tenéis datos de la relación con algún otro marcador digamos sencillo que medimos en el día a día tipo NT-ProBNP troponina o proteína C reactiva que también han intentado el ver qué valor pueden tener en la detección no invasiva del rechazo el micrófono perdón la verdad que muchas gracias por la pregunta la verdad que es muy interesante no lo hemos correlacionado con el NT-ProBNP ni con las troponinas también medimos en la práctica diaria el CA-125 en nuestro centro y también hemos valorado aunque la ferritina con el CA-125 no lo hemos correlacionado también esta molécula hay una tendencia a elevarse en los pacientes con rechazo sería una línea muy interesante a plantear en futuros trabajos la verdad que este tiene una N muy pequeña pero la ferritina es un parámetro que todos podríamos medir en nuestros hospitales y no sería difícil conseguir un estudio con una N más grande a nivel multicéntrico o si esto fuera realmente significativo y no se debiera a otras variables porque realmente sabéis que la ferritina es un reactante de fase aguda que puede influenciarse por muchas variables y realmente aunque hemos intentado minimizarlas al máximo pues evitando coger aquellos pacientes que tuviesen una infección activa en el momento de la extracción pues puede haber variables que no podemos controlar como infecciones subclínicas u otro tipo y que podrían alterar estos resultados pero sí es una pregunta muy interesante y podríamos plantearla de cara al futuro muchas gracias yo quería preguntarle a Meriem que tal como estamos quería preguntar bueno vamos a ver a mí es que llevo muchos años en esto claro ya sabéis y todos los biomarcadores que lo comentábamos antes con Silvia relacionados con el rechazo yo siempre los veo igual empiezan empiezan con fuerza y luego primero no te dicen realmente que pasa en el momento agudo ni en el siguiente día que es cuando tú realmente a lo mejor tienes dudas de un paciente si rechaza o no y luego acaban desapareciendo y entonces me quedo con dudas siempre de las implicaciones clínicas reales la pregunta es esa ¿qué implicaciones clínicas reales? ¿qué relacionalidad le ves a los que estás estudiando estos marcadores? y luego de todo este amplio espectro de biomarcadores ¿con cuál te quedarías? tú que conoces el tema hola buenos días a todos ¿se me oye bien? sí pues a ver digamos que lo que se pretende con el estudio de estos de estas moléculas es sobre todo pues intentar un poco ampliar nuestra cartera digamos de biomarcadores o de estudios posibles para hacer de cara al manejo de esos pacientes porque son pacientes delicados en el sentido de que la toma de decisiones respecto al momento de implantar una asistencia o el momento de trasplante es una es un momento complejo es una decisión difícil y con ello necesitamos siempre pues apoyo y si disponemos de unos marcadores como este tipo de moléculas que nos pueden dar una idea un poco sobre cómo están evolucionando ese tipo de pacientes pues a lo mejor mejoramos esos tiempos de espera entonces lo que se pretende es eso conseguir unos marcadores que nos digan cómo está evolucionando un paciente crítico en situación de insuficiencia cardíaca de cara a valorar si de forma precoz se le puede implantar una asistencia y conseguir mejores resultados para recuperar recuperarlo de esa insuficiencia cardíaca o llevarlo al trasplante en mejores condiciones posibles entonces la idea más o menos es esta ¿con cuál me quedaría? Pues a ver de momento no te puedo responder a esto porque estamos hoy en fase preliminar del estudio y aún no terminamos de analizar todas las muestras que tenemos en cuanto tengamos todos los datos publicaremos y presentaremos comunicaciones sobre los mismos y hablaremos ya más concretamente de moléculas específicas y sobre todo determinaremos puntos de corte de los niveles de las mismas y con esto pues digamos intentaremos aportar de cara al futuro pues eso proyectos para plantear el uso de las mismas porque bueno sería bastante útil disponer de criterios cuantitativos no solo cualitativos de la situación clínica y hemodinámica del paciente sino pues datos también objetivos que te digan este paciente va a ir mal ponle ya la asistencia o trasplántalo cuanto antes básicamente esa es la idea Gracias a vosotros Bueno doctor Couto muy interesante toda esa línea que lleváis de estudio de la anticoagulación la reversión de cara al trasplante en varios trabajos que habéis hecho ya a mí me entran un poco dudas está muy bien poner en cifras lo que pasa con los casos concretos porque tienes un poco la intuición de con esto va bien pero está muy bien verlo en cifras me entra la duda vosotros en vuestro centro qué hacéis con la anticoagulación en pacientes que no son portadores de prótesis quiero decir puede ser con cualquier tipo de cardiopatía de cara a la anticoagulación cuando los metéis en lista de espera estáis más cómodos en base a resultados que habéis tenido o como habéis estudiado con manejo con antivitamina K o sois partidarios de pasar a nuevos anticoagulantes haciendo la reversión de otra manera cómo abordáis esto porque los resultados son favorables a que con antivitamina K los puede revertir bien pero bueno en los últimos años hemos empezado a usar mucho más anticoagulantes directos en pacientes que pueden tener indicación ¿cómo hacéis esta selección en vuestro centro? Hola Lola muchas gracias por la pregunta la verdad es que esto es parte de la ardua discusión que se tiene con el equipo de cirugía cardíaca en el momento de incluir al paciente en lista de espera de trasplante nosotros damos argumentos a favor argumentos en contra de anticoagular al paciente pues sabemos que por ejemplo hay cardiopatías que son especialmente embolígenas como puede ser una amiloidosis cardíaca o una hipertrófica en la que sí que recomendamos arduamente mantener al paciente anticoagulado el cirujano cardíaco no se siente bueno como me imagino que en todos los centros no se siente cómodo en el paciente que llega que se mantiene en lista de espera anticoagulado fundamentalmente porque son pacientes que añaden otros factores de riesgo al riesgo de sangrado quirúrgico como puede ser la congestión hepática la disfunción plaquetaria etcétera etcétera y sí que antes de la aparición de los anticoagulantes de los nuevos anticoagulantes orales sí que la decisión se evaluaba caso a caso hemos tenido incluso algún caso muy aislado de paciente que se había considerado mantener en lista de espera sin anticoagular pues por las condiciones de peso y talla grupos sanguíneos se presumía que estaría poco tiempo en lista de espera y hubo que posteriormente anticoagular pues por un embolismo arterial o cualquier motivo y sí que es cierto que desde la aparición del hidroicifumab para revertir la anticoagulación oral con davigatran los cirujas y la necesidad de mantener en lista de espera a un paciente anticoagulado se orientan hacia el davigatran como agente anticoagulante frente a los antivitaminas pues yo creo ¿me oís? sí no que bueno yo creo que podemos que nada muy bien la explicación yo creo que que podemos ir cerrando la mesa nos hemos ajustado nos hemos pasado un par de minutos pero que yo creo que en una hora y media un par de minutos realmente es bastante poco agradeceros a todas vuestras presentaciones que han sido excelentes y hemos aprendido mucho a Lola mi co-moderadora que también lo hemos hecho aquí lo mejor posible entre los dos y a la sociedad española de trasplante por supuesto por darnos esta oportunidad volvamos si os parece a cerrar la mesa si quieres añadir alguna palabra Lola nada muchísimas gracias a todos y animaros a que sigáis participando también en las actividades de la sociedad y que sigáis tan activos con todos estos trabajos que presentáis que han hecho la sesión realmente muy interesante a todos a todos gracias Luis gracias Lola hasta luego gracias hasta luego gracias Lola gracias Lola